Hola muchachas, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta flor muy bonita y es muy fácil. Bueno, primero que nada van a necesitar un ponche. Esta es de la marca Stamping Up. Aquí dice la marca. Y es de cinco pétalos. También van a necesitar un ponche así que hace de círculo. Si no tienen este, pueden usar este de pack. Se puede hacer hoyos con papel. Este, vamos a necesitar tijeras. Este, estas cositas que se pueden encontrar donde venden las flores para el centro. Este, algo filoso para hacer el hoyo un poco más grande y van a ver por qué. Van a necesitar pegamento. Cualquier pegamento puede servir. Este, yo me gusta usar esta pintura de Distress Ink y este es el color este... terciopelo victoriano. Ese es el color y así se ve. Ok. Vamos a necesitar una pintura, una brocha de pintura, una esponja. Y marcadores, este, naranjados o este amarillo para pintar el centro, pero no es necesario. Bueno, primero que nada vamos a agarrar un papel blanco. Y no tiene que ser blanco, puede ser con cualquier patrón. Y vamos a cortar un pedazo. Vamos a ponchar un pétalo. Ya que tenemos el pétalo, vamos a hacer este, aquí en el medio. Vamos a poner un punto para que ustedes puedan ver dónde lo voy a cortar. Y ahí en ese, en el centro voy a hacer un círculo. Esta parte es un poco difícil. Solo porque no puedo ver lo que estoy haciendo. No sé si pueden ver ahí, está el círculo. Ok. Y se tiene que mirar así. Bueno, yo quiero mi flor rosado. Entonces voy a agarrar mi esponja. Y voy a pintar el papel rosado. Este, si quieren, si quieren hacer, si quieren pueden usar un papel que tenga un patrón. No es necesario de usar un papel blanco. Pero un papel que tenga patrón está bien. No es necesario usar un papel blanco. Solo lo usé blanco porque yo lo quería de este color. Entonces por eso es que lo, este, ponché la flor en papel blanco. Y luego de, luego de eso, voy a hacerle un zoom. Para que ustedes puedan mirar bien. Aquí. Ok. Voy a usar el marcador, este, amarillo. Y este es de Stamp Markers. Creo que es de la marca American Crafts. No sé si se puede ver. American Crafts. Y lo que voy a hacer es hacer, este, líneas del centro para afuera. Porque estas flores tienen así como amarillo en el centro. Y luego, con la misma marca, pero en un lado donde está un poco más, este, no es así. Le voy a poner un poco de anaranjado, no mucho. Solo así poquito. Y luego, se ve así. Luego, vamos a cortar un pétalo de ahí. Ok. Antes teníamos cinco pétalos. Ahora vamos a tener cuatro pétalos. Bueno, ahora vamos a sacar nuestro pegamento. Y con nuestro pegamento, vamos a poner un poco de pegamento por aquí atrás. Y vamos a poner un pétalo encima del otro pétalo. Entonces, ya no vamos a tener cuatro. Entonces, vamos a tener tres pétalos. Ok, vamos a esperar unos cuantos segundos para asegurarnos que esté bien pegado. Y mientras van a hacer la misma técnica, entonces, vamos a hacer la misma técnica. Entonces, vamos a hacer las hojas. Las hojas se hacen igual así. Entonces, yo tengo las hojas preparadas, así. Como ven, ya lo pinté de color verde. Este, le corté un pétalo. Ahorita tenemos cuatro pétalos y lo único que voy a hacer es ponerle un poco de pegamento a un pétalo. Y luego poner el otro pétalo del otro lado encima. Solo así. Ok. Luego aquí vamos a usar esta cosa que está puntuda. Está como delgado aquí en el principio. Luego está un poco grueso. Solo lo voy a meter donde hicimos ese hoyo para hacerlo un poco más grande. Tengo que esperar que se seque el pegamento. Y vamos a usar, vamos a hacer lo mismo con el verde. Así. Como pueden ver, el hoyo está un poco más grande que este. Bueno, de ahí, de ahí vamos a agarrar nuestra broche de pintura. Y aquí vamos a doblar, vamos a doblar los pétalos para atrás. Así. Ok. Y este voy a hacer un zoom para afuera. Y este no lo pegué, no se pegó bien. Voy a poner un poco más de pegamento. Voy a esperar unos segundos. Y van a hacer lo mismo con esto. Con esta flor. Lo van a tener que voltear los pétalos con la brocha de pintura. Solo así. Ok. Y luego vamos a poner un poco de pegamento aquí atrás. Y lo vamos a pegar encima de los pétalos verdes. Y con una brocha nos vamos a ayudar a empujar el centro para que quede bien pegado. Voy a esperar unos cuantos segundos para asegurarme que se pegue bien. Ok. Entonces voy a agarrar este... Perdón, se me cayó la cámara. Este... No lo voy a editar solamente porque luego... Luego se va a tardar en subir este video. Y luego voy a regresar y le voy a hacer ese hoyo otra vez. Por el centro. Pueden ver, como pueden ver. Ok. Y luego vamos a agarrar esta cosa que no sé cómo se llama. Pero este... Se pueden agarrar en las tiendas donde venden flores. Este... Acrílicas o flores que... Flores de mentiras. Este... Entonces lo que voy a hacer con esto. Le voy a poner un poco de pegamento aquí. Lo pueden hacer con silicona fría. No importa. Este... Va a pegar más rápido y más fácil. Y lo que voy a hacer es sacarlo un poco. Como ven. Sacarlo un poco. Y así lo voy a dejar y se va a secar así. Y aquí les voy a enseñar con el otro. No sé dónde están. Ok. Con esto. ¿Se acuerdan los brillos Sass? Que siempre he hablado de ellos porque me gustan usar esos. Entonces con los brillos Sass, si quieren... Este... No lo encuentro, pero tengo otro que está muy bueno. Es la marca Stickles. Y se llama Stardust. Entonces para darle un poco más de bling y un poco más de vida a nuestra flor. Este... Creo que le voy a poner este... Brillos aquí alrededor. Para que se vea un poco más bonito. Solo así. No sé si se puede ver. Pero se ve más bonito si le ponen brío. A las flores de papel. Así no se miran tan simples. Perdón por mis uñas. Estaba este... Este... Enseñándoles a los niños a jugar en... A plastilina. Y... Hicimos una pizza de plastilina. Pero siempre se me queda la plastilina debajo de las uñas. Cuando hago... Este... Clases de esculturas. Entonces... Por eso se me ven feas. Pero así se ve esta. Le puse un poco más de brillo. Y espero que les haya gustado. Este... Si quieren este ponche. Vayan a la página de... StampingUp.com Y ahí pueden... No sé si esta estampa todavía la venden. Si no, la venden en Ebay. En Ebay. Ok. Pero... Como os dije. No tiene que ser en papel blanco. Puede ser en papel que tenga ya patrón. Mira. Este se ve con brillo. Y este es sin brillo. A mí la verdad me gusta con brillo. Pero... No sé ustedes. Bueno muchachos. Muchas gracias por verme. Espero les haya gustado este tutorial. Muy sencillo. Este... Muy rápido. Este... No tiene que ser con este pétalo. Lo puede ser con cualquier este ponche de pétalo. Solamente es quitarle de un pétalo. Y pegarlo junto. Este... Si tienen Facebook. Estoy en Cindy90305 en Facebook. Este... Ahí por a veces pongo mis proyectos. No he ido a esa Facebook. Porque... Tengo el Facebook mío personal. Bueno. Ya me voy. Me están llamando. Y las veo hasta la próxima. Un propósito. UnDon знак. Un propósito. ¡Sí! Gracias.